Hola amigos, bienvenidos a Alangy. En esta ocasión estaremos hablando de cuál ha sido nuestra experiencia con la modificación extrema que le hicimos a nuestro dron. Porque realizamos un vuelo adicional a los que ustedes pudieron ver en el video anterior. Y en ese vuelo, a quienes se imaginan qué pasó, el dron se nos cayó. ¿Cómo sentías el momento en el que estabas volando el dron o cuando se te cayó? ¿Qué pasó por tu mente? No fue tan cómodo porque haber hecho tanto para repararlo, pensar que todo había sido en vano. Tomando en cuenta que cuando salimos a volar el dron, por lo general, las personas ven y dicen Ah, la gran, un dron está volando. Pero, y sales así como que contento, terminas de volar el dron y sonrían, la cámara está encendida todavía. Entonces los niños y las personas que se acercan dicen, ay, hola. Pero esta vez que se cayó y había un montón de gente alrededor, sí fue una sensación un poquito intimidante. Considero yo y más para ti que estabas manejándolo. Tomando en cuenta que llevabas muchas horas de vuelo acumuladas en estos tres años que hemos tenido este dron. Hoy estamos de fiesta, es el aniversario de la independencia de Guatemala. No, lo que pasa es que estamos probando una nueva forma. Se acaba de ir del lado. yo que pensé que se habían roto sus hélices, mira aquí se rompió una y por acá tenemos la evidencia, se nos quebró una de las hélices el drone más o menos se elevó dos metros, pero cuando se elevó comenzó a hacer ese movimiento, aún sin que nosotros definiéramos ese movimiento entonces decidimos bajarlo inmediatamente, pero cuál fue nuestra sorpresa que tuvo un choque fuerte con alguna estructura que había ahí y se quebró esta hélices, afortunadamente teníamos guardadas estas de repuesto y pues ya la tenemos lista yo sé que este drone ya es viejito, pero nosotros le tenemos un valor sentimental queremos mantenerlo todo el tiempo que se pueda hacer experimentos ahora que ya se está retirando estábamos en un lugar en donde había muchísimas personas y como este drone todavía tiene sus especificaciones que debe estar lo más alejado posible de señales que interfiera con los satélites no tomamos en cuenta eso y ese día habían alrededor de unas 30 personas ahí imagínense cada uno con un teléfono obviamente los drones de la actualidad, de modelos de este año ya no son afectados por este tipo de señal porque inclusive pueden manejarse o manipularse a través de un teléfono móvil pero este sí es muy sensible a ello y entonces en ese momento dudamos de la modificación que le habíamos hecho llegamos a pensar también que quizás haya sido por el peso porque habíamos reiniciado el dispositivo, reseteado, vuelto a actualizar hicimos de todo pero posteriormente realizamos unas nuevas tomas aéreas en el mismo lugar solo que ya sin tantas personas ya está con las luces verdes ya solo es de instalarle las hélices para hacer el vuelo de drone segundo vuelo de drone comenzamos a realizar unas tomas con la vista lo más al frente que se pueda aunque la modificación que le hicimos tiene la limitante de que la vista queda más o menos a 45 grados entonces este video que están viendo acá es la toma con la vista hacia adelante se ve evidentemente que no hay un gimbal que pueda atenuar o amortiguar esos movimientos entonces ahora al realizar los vuelos tomaremos en cuenta que el vuelo debe ser un movimiento muy suave, muy delicado y que si hay mucho viento pues de preferencia no lo vamos a volar aunque este drone ya lo tenemos por pura cuestión sentimental porque pues gracias a Dios ya el próximo drone que nos ayudará para tener un contenido mucho mejor para todos ustedes ya bien en camino entonces igual en su momento se los presentaremos pero por el momento este drone sigue siendo nuestro drone de batalla y seguiremos realizando las tomas aéreas ahora también les presentamos el siguiente video donde la adaptación que le hicimos el video es ahora vista de pájaro vertical igual se sigue apreciando el efecto que tiene el vuelo del drone en esta tarde que estábamos volando el drone había mucho viento demasiado viento y pues como era el primer vuelo que hicimos no estábamos considerando que los movimientos debían ser suaves entonces los movimientos fueron como que tuviera un gimbal todavía pero obviamente en los siguientes videos ya tomaremos en cuenta esto y este drone será más para tomas generales algunas tomas estáticas o algunas tomas con un movimiento mucho más suave porque el otro drone será ya para todo lo demás quizás también alguien se preguntará ¿por qué simplemente mejor compraron otro gimbal y no hicieron esta adaptación? pues resulta que haciendo una búsqueda rápida por la web en ebay y en amazon el gimbal zenmus h3 de 3 prácticamente está descontinuado ya solo existe el gimbal h4 de 3 o h3 de 4 pero llevan 4 y su precio o su valor oscila entre los 150 dólares a 200 dólares y para nosotros esta adaptación tuvo un valor de un máximo de 20 dólares tomando en cuenta también que el phantom 1 traía simplemente la adaptación para colocarle la cámara en este caso una gopro y las personas obtenían unas tomas muy interesantes y muy estables entonces es parte de aprovechar también y deficientar los recursos porque si no, no nos hubiera alcanzado para comprar el otro no, no es cierto pero sí, esa es la razón por la que no le adquirimos un nuevo gimbal prácticamente es como tener un phantom 1 ¿verdad? ha sido una experiencia muy bonita viendo cada uno de estos detalles y todo con el afán de dejarles enseñanza de que todo tiene solución inclusive si el drone se le cayera al agua uno también tendría solución solo es de limpiarlo, lo colocas en una pared y se vuelve un bonito adorno un cementerio de drone un cementerio bueno pues llegamos hasta acá con este video ha sido muy bonito compartir esta experiencia que en un momento era divertida, luego caótica y así tuvo un montón de emociones muy fuertes pero siempre mantuvimos la confianza de que todo saldría muy bien y pues acá está listo el drone para nuevas aventuras y nuevos videos que estaremos presentando en este canal puedes conectarte con nosotros en las redes sociales en facebook y en twitter estamos como arroba alangyoficial estamos también en instagram como alanbriner y angie-creativa y clean y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!